¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Hoy no vino el amigo vaquero pero con mucho gusto le respondemos Dice, saludos, buenas noches Caripeo Extremo los miramos a diario Y quisiera que mande un saludo a la familia Cruz De la colonia forestal de Atzompa, Oaxaca Saludos a la gente de Atzompa, Oaxaca Y felicitarlos, que chido programa Somos caripeyeros de corazón Muchísimas gracias Dice, buenas noches, saludos para Rancho El Anonal De San Antonio de la Cal, mis amigos Allá para el señor Güero Calero Muchísimas gracias por estarnos viendo a todos los carneritos Los caporales, buenas noches, saludos para Paquito De Yuquita, fiel seguidor del programa Gracias, fieles seguidores Muchísimas gracias, buenas noches Para saludar a la señora Chabela Méndez Ruiz Y a su hijo Eder Abel de San Antonio de la Cal Siempre vemos su programa, gracias a la gente De San Antonio de la Cal, la tierra de la Tlayuda, oiga, saludos amigo Desde las mejores carnitas de Oaxaca Desde Carnita La Luz Ya andamos vendiendo, viéndolos, perdón Bueno, aparte de que están vendiendo, perfecto Buenas noches, manda saludos a la familia Rodríguez Calvo, que siempre está pendiente Del programa, gracias Mandan sus saludos a través de nuestra línea telefónica Señoras y señores, vamos a continuar En esta noche, mis amigos Hay muchas ganaderías que llegan A Jaripeo Extremo Y a nosotros nos da mucho gusto Conocer nuevas personas Conocer nuevos ganaderos Conocer nuevos exitosos Conocer nuevas visiones Gente que quiere crecer el ambiente Del Jaripeo, teniendo buenos toros de reparo Es el caso de Rancho Rancho el 3, de Chalma Estado de México, le mando un saludo a toda esa gente Del Estado de México Que ya viene a la peregrinación Precisamente de la gran familia Tendremos toda la información Para este mes de marzo El primer jueves del mes de marzo Le mando un saludo afectuoso Al señor Manuel Ibarra El tremendo Gorgobés Quien es el presidente y fundador De esta gran peregrinación Nacional de la gran familia Del Jaripeo Nuestra Basílica La Virgen de Guadalupe Y bueno, en esta noche Le damos la bienvenida En esta transmisión De programa de televisión Desde Oaxaca, capital A Rancho el 3 Ellos jugaron En Eronga, Michoacán Llevaron lo mejor De sus corrales Los mejores toros ¿Para qué? Para ganarse al público Y también para que los jinetes Sintieran lo duro Y lo tupido De montar un buen toro De reparo Que junte Todas las características De ser un toro atleta Y pertenecer A Rancho el 3 Le mandamos un saludo afectuoso Y nos vamos a ver Este video en esta noche Y regresando señores Tendremos más información De Jaripeo Regresamos Se llama Pocas veces Se ven estos reparos Rancho el 3 Y regresamos Esto es Jaripeo Extremo Échenle Esmeralda Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡CuidadoXus! ¡Cuidado! ¡A 你 response! Un corazón Que losadtes Tendremos cayendo Ahí pegándonos Tendremos Rui ¡Espantacular! ¡Agárrese muchachos! ¡Agárrate! ¡Buen! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo muchachos! ¡Está listo! ¡Fuerza! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya! 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 ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! ¡Esperia Junior! ¡Vaya! 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 Ella es una de las que ganó el casting y bueno, va a pasar en esta noche para todos ustedes y usted también la vamos a invitar para que la motive, la anime, mande sus mensajes y en esta noche usted también nos ayude, nos ayude a Jaripeo Extremo para decidir quién será la mera mera que se quede con este programa de Jaripeo Extremo porque nosotros estamos preparando gira a la Unión Americana con todo el equipo de Jaripeo Extremo. Señoras y señores, esto se va a poner bueno y Guajolote que ya se peló dijo mi abuelo que se vaya remojando. Regresamos, vamos a corte, esto es Jaripeo Extremo. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición, Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México, Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles, llámenos 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx, una empresa 100% mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca, del Rayito de San Antonio, la palomilla más joven, con grandes éxitos que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, despuntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos, Rayito de San Antonio. Telefono, 951, 194, 26, 23. Síguenos en Facebook, La Palomilla, Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo. Llenos en Facebook, La Palomilla, Pegasos de Oaxaca.